Ya estamos en las breves de la zona, soy Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Ocho liquidaciones, así como violencia por la presidenta del Consejo Directivo del Instituto Municipal de la Mujer, Marta Armida Campos Nada, así como por la directora Mónica Maciel, fue denunciado esta tarde a través de un comunicado por colectivas de mujeres. En este narran la situación austera por la que pasa la paramunicipal y aún así, en menos de dos meses, se decidió correr a ocho colaboradoras. De acuerdo con la denuncia, rondan ya un millón de pesos en liquidaciones. De forma textual, reclamaron lo siguiente. Es irónico pensar que la entidad que históricamente ha tenido el menor recurso desde su creación, hoy destinó recurso para liquidar el 34.78% del personal, en lugar de invertirlos en programas para la erradicación de la violencia de género contra las mujeres. En este documento, relatan que los despidos fueron orden directa del Consejo Directivo que preside Armida Campos y quien termina su periodo al frente del organismo hasta el siguiente año. Además de los ocho despidos, en la denuncia acusan directamente tanto a la presidenta del Consejo como a la directora por ejercer violencia psicológica a colaboradoras, lo que derivó en tres personas más dadas de baja. Consulta la información completa sobre esta denuncia en nuestro portal. Los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado definieron la integración de las comisiones y propusieron el nombramiento de Cristian Cruz Villegas como secretario general. La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado contempla la integración de 19 comisiones, de las cuales 11 serán para el Partido Acción Nacional, 4 serán para el Grupo Parlamentario de Morena, 2 para el Partido Revolucionario Institucional y una más para el Partido Verde Ecologista. Las comisiones se distribuyeron de acuerdo con la representación de diputados, con los que cuenta cada grupo parlamentario. El PAN cuenta con 21 diputados, Morena con 8, el PRI con 4, el Partido Verde con 2 y Movimiento Ciudadano con una diputada. Cabe señalar que para la integración de todas y cada una de las comisiones, se someterá a votación en el pleno dentro de la sesión ordinaria de este próximo jueves. En la misma reunión se realizará la insaculación para designar la Comisión de Responsabilidades, la única que se define a través de un mecanismo de votación. Conozca a sus diputados y en qué temas se estarán legislando cada uno. Todos los detalles están en nuestro portal. La Secretaría de Salud de Guanajuato aún no tiene la confirmación de la Federación sobre la llegada de vacunas para los jóvenes de 18 a 29 años. Daniel Díaz Martínez, titular de la dependencia, aseguró que no les han indicado pasar por el biológico. Ayer, durante el día, se dio a conocer que desde la Federación confirmaban la llegada de dosis para León, pues es el único sector de población que no ha tenido acceso. En León, hay más de 300 mil jóvenes en estas edades que todavía esperan ser vacunados. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx. No te olvides de hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!